¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Pues quiero aprovechar este video para mandarle un agradecimiento muy especial a todas las personas que hicieron posible que se realice el primer videoclip oficial de su servidor El Avestruz. En verdad les he muy agradecido con todos ustedes los que me apoyaron incondicionalmente hasta el final. Aquellos que han visto crecer un servidor tanto como persona y tanto como artista, muchísimas gracias a todos ellos. El agradecimiento cordial para la madrina Ana y para el padrino Martín también, que son fans de la música de su amigo El Avestruz. Para Doña Mirna, para Doña Milita también, para la tía Melba. Ahí voy a salud también especial al amigo Don Pash, Don Pascual, como lo conocen muchos. Para Doña Carmela también, en verdad muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron posible que se realice este video. Para Doña Clara León también, en verdad muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón. La verdad no sé cómo pagarles y cómo demostrarles este agradecimiento que yo siento por ustedes. Gracias a todos ustedes se pudo realizar nuestro primer videoclip oficial. Así que en breves se estará subiendo a mi página para que todos ustedes puedan volver a revivir ese momento, para que puedan compartir de nuevo el video con sus amigos, para que también lo disfruten. La verdad este video se realizó con mucho cariño para el bello pueblo donde radico, para mi bello pueblo de Jol. Estoy orgulloso de ser joleño, la verdad de todo corazón estoy orgulloso. Aquí crecí, aquí conocí grandes personas que hasta el día de hoy me estiman en verdad demasiado. Para la madrina Fátima que también ha estado apoyando a un servidor, para el padrino también, el padrino Guillermo, en verdad muchísimas gracias. Y también hay que agradecerle a todas las personas que en nuestros eventos pues igual disfrutan de nuestra música. El saludo cordial para el Team Chapulines, hasta Santo Domingo que esté, que también estuvo viendo ayer la transmisión, pero como no podemos estar con el teléfono, pues no pude mandarle ese saludo. Pero vaya el saludo, hasta Santo Domingo que esté. También un saludo en verdad muy especial para Elsie, la verdad un beso enorme y un abrazo gigante, en verdad muchísimas gracias, a ver que te quiero mucho. Y espero verte pronto ya cuando regreses. Y para la cuñada Mayra también, gracias por apoyar a un servidor, muchísimas gracias para el amigo Martín, en verdad. Pues como les comenté, estén muy atentos, estén muy atentos. Ah, se me pasaba también. Para Doña Rosy Tobar, para Zuleima también, en verdad muchísimas gracias por su apoyo. El video se va a subir a la página de Facebook de un servidor, lo vamos a subir también a YouTube, para que puedan volver a revivir en el momento, para que puedan compartirlo, denle like, compartan con sus amigos. Este video es con dedicatoria para toda la gente fordeña. En verdad, estoy muy orgulloso de haber nacido en este magnífico pueblo, de revivir, la verdad, todas sus tradiciones, de verdad, no encuentro las palabras precisas para demostrarse. Pero espero que vuelvan a disfrutarlo. Y claro que este no será el último proyecto de un servidor. Tendremos muchos proyectos más en el camino. De verdad, estamos con toda la actitud. Estamos con un pensamiento muy positivo. Estamos perseverando. Y también, con la ayuda de Dios, la bendición de Dios, vamos a llegar muy lejos. Eso lo tenemos muy seguro. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente, familia. En verdad, muchísimas gracias. Y recuerden, hay que apoyar mucho al talento poderino. Tenemos muchos talentos aquí en el pueblo, así que hay que apoyarlos. Tenemos excelentes pintores, excelentes deportistas. Tenemos un pueblo lleno de artistas, ¿eh? Así que hay que apoyarlos incondicionalmente. No hay que dejarlos solos. Siempre tiene que haber la motivación por parte tanto de uno mismo como de otras personas que te rodean. Ya sea la familia o a veces, en este caso, cuando yo comencé, pues... Yo lo comencé como un juego, pero bendito Dios se convirtió en un sueño y ese sueño se hizo realidad. Así que siempre hay que tener la fe en Dios. Hay que perseverar también. Y siempre con un pensamiento positivo, así que no lo olviden. De verdad, fue un gusto haber llegado a esta nueva meta. Gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón. Pues, espero que lo disfruten nuevamente. Vamos a estar subiendo el video, así que estén muy pendientes. Ahí también con las fotografías de todas las personas que hicieron posible que este primer proyecto se llevara a cabo. En verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. A mi familia también, el abrazo enorme. A todos ellos que no me han dejado solo, en verdad, muchísimas gracias. Pues, estén muy atentos, familia. Estén muy atentos. Y nuevamente estaremos subiendo el video.